Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar a las almas. Mi historia comienza de una forma muy ordinaria, pero a la vez se vuelve extraordinaria. Nunca pensé llegar hasta aquí. Encontrarme con la misericordia de Dios ha sido fantástico. Y saber que yo existía en su mente desde antes de nacer es algo increíble. Nunca podré olvidar que Dios siempre te sigue, te persigue y te consigue. Y así como lo ha hecho conmigo, quizá lo quiera hacer contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por su amor, acepté dejarlo todo, porque su palabra ha llenado mi vida, porque en esta vocación he encontrado la única y auténtica felicidad. Para mí el noviciado es cimentar bases profundas a esa alianza de amor que voy a hacer para toda la vida con nuestro Señor Jesucristo. Es enamorarme más. Es en cada acto hacer algo extraordinario, algo que cimente mi vida, para estar con Él, no solo aquí en esta tierra, sino proyectarme a la santidad. Y estar siempre en la eternidad con Él. Dejé todo por amor a Cristo, porque sentí fuertemente su llamado. Y ese llamado que nos hace, pues nos hace ser muy felices en esta vida y en la vida eterna. Es por eso que he dejado todo, porque encuentro una gran alegría en el servicio desinteresado a mis hermanos, que sé conscientemente que ese servicio es a Dios a través de ellos, a través de las personas que más sufren. ¿Por qué lo dejaste todo por Dios? Porque es el único que verdaderamente me hace feliz. ¿Y cuál es tu meta en el noviciado? Enamorarme cada día de Jesús. Para mí el noviciado ha sido un tiempo donde regreso a los inicios del amor de Dios, donde el Señor me enamora dejándome saber que soy una niña pequeña que no sabe hacer nada sin Él. Yo puedo palpar mi llamado y mi vocación en medio de tanta gente que sufre todos los días por no conocer y por no tener en su corazón lo que yo he tenido, el amor de Dios. Yo dejé todo por Dios para continuar conociéndole cada día y poder responder a un llamado que Él me ha hecho, de darlo a conocer con otras personas. ¿Por qué me elegí a la misión de la hermana de la palabra? Porque en este carisma, estás capaz de tomar la palabra de Dios a todos. It doesn't matter who they are, where they are, what they do, you take the word everywhere and you show them that Jesus can change their life. And I don't know if there's any other better way to change the world. Por sorpresa llamaste a mi vida, me invadió la fuerza de tu amor. La Eucaristía para mí es el alimento esencial para fortalecerme en la vocación. Allí encuentro la fuerza para seguir luchando y persevera a pesar de todas las dificultades que pueda encontrar en el cambio. María es muy importante en mi vocación, ya que ella es mi madre, es el modelo de la perfecta consagrada. Ella fue siempre disponible en la obediencia, también generosa e intrépida en la pobreza y acogedora en la virginidad. Ella me enseña cómo amara a su hijo y cómo crecer en las virtudes. Ella es quien sostiene nuestra vocación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos llamadas a ser hermanas misioneras servidoras de la palabra. Para mí la vida consagrada es un don de Dios, es el regalo más grande que el ser humano puede recibir, el poder servirle a Él. Y más en estos tiempos, el acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Alegría! ¡Servir con amor! ¡Ruega por nosotros! ¡Alegría! ¡Ruega por nosotros! ¡Me unifica y me une más a Él! ¡En tu pie estoy predestinada, llegaré hasta a ti! El no bechado es un judicio, no es una etapa que se acabó, una etapa que se acabó. Estamos en camino, caminar, caminar, avanzar, avanzar hasta los defectos, hasta los pecados, diría. Tienes que servirnos para crecer en la humildad, pero nunca, ya, así soy. Nunca ser dejada. Para esto yo le hago una sugerencia. Son puntuales. Ser generosos en todo lo que tienen que hacer. Generosos. En todo lo que tienen que hacer, ya. ¡Adelante! ¡Adelante! Sobre todo lo que es trabajo, lo que es sacrificio. ¡Adelante! ¡No tengan miedo! La generosidad es riqueza. No es pobreza. La generosidad es riqueza. Y si volviera a nacer yo le elegiría otra vez a mi Señor Jesús. Pero solo hay una vida y la tengo todavía y no descansaré hasta no darte lo mejor de mí. Y si volviera a nacer yo le elegiría otra vez a mi Señor Jesús. Pero solo hay una vida y la tengo todavía y no descansaré hasta no darte lo mejor de mí. Y si volviera a nacer yo le elegiría otra vez a mi Señor Jesús.